La primera es querer hacer lo que está haciendo, disfrutar con lo que hace, transmitir esa pasión y ese cariño hacia ese deporte, en mi caso la gimnasia artística femenina, saber entender al deportista y saber acompañar al deportista hasta el sitio donde él quiera llegar. Para mí es esto.